AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Lo primero que hay que hacer es poner en valor ese no ponerse límites. Y el querer afrontar, en este caso, la difícil tarea, que es escribir un libro, que no es como un huevo que se fríe. Escribir un libro es algo serio e importante y que desde luego tenemos que valorar muy positivamente que tanto Sonia como Huito lo hayan realizado. Y nosotros, intentando aprovechar la máxima difusión que podamos darle, con toda la humildad del mundo, pero también entendiendo que se presenta aquí en Almendralejo, que estén aquí los miembros de la corporación, que esté aquí el alcalde, que nos acompañen los dos representantes, tanto de Cáceres como de Badajoz, de Cofence. Jesús ha venido en muchas ocasiones. Además, creo que gratamente hoy no sorprendido, pero sí agradado, ¿no?, con la última adaptación que se ha hecho de esta obra de infraestructura, de este ascensor, de estas rampas que ustedes pueden ver, de todo ese itinerario salvando las barreras arquitectónicas que existían en este centro cultural San Antonio, que, afortunadamente, pues al día de hoy ya están salvadas. Fue un proyecto que tengo que agradecerle, pues, a OTAES, ¿no?, y nuevamente nombrar a Jesús el que nos diesen ese asesoramiento técnico y también, pues, conseguir una financiación que ha sido un conjunto de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento para terminar, pues, toda esta obra de adaptación, ¿no? Está aquí el concejal, ¿no?, de Edificios Municipales, de Obras, Juan Daniel Bravo, que tengo que felicitarle, pues, por el estupendo trabajo que se ha hecho, ¿no?, porque, bueno, no era solo poner un ascensor, sino era darle vida a un edificio que tenía coartada, pues, las posibilidades de disfrute y de uso de personas que tuviesen, pues, problemas de movilidad, ¿no? Una persona en silla de ruedas, y ya hacía unos años que la habíamos denunciado, no podía acceder a la biblioteca pública, no podía acceder a este salón de actos, no podía venir hoy a esta presentación de un libro. Yo creo que era un déficit que existía en nuestra localidad y que ya, pues, hemos conseguido mitigar. No voy a decir que solucionar al cien por cien, porque seguramente todavía se podrían hacer más cosas, pero yo creo que hemos mitigado con ese ascensor, con todas estas rampas que salvan, pues, esos desniveles y con una accesibilidad al edificio y a otros servicios, en este caso, los cuartos de baño, pues, que están ya adaptados. Por lo tanto, yo creo que vamos haciéndonos, Jesús, algo que es una línea a seguir de esta corporación, que es la eliminación de barreras arquitectónicas, antitectónicas, perdón, y en luchar para que nadie se encuentre, pues, esa restricción de uso a cualquier, por lo menos, edificio municipal. Le digo que nos vamos a presentar, ¿no, Juan Daniel?, a nuevas convocatorias para seguir eliminando, pues, esas barreras que existen en otros edificios, el antiguo ayuntamiento, que no tiene ascensor. Recordemos que había una escuela municipal de música que trasladamos a otro enclave, porque ahí tampoco podían acceder, creo que a las mejores condiciones, en este caso, los niños y los usuarios de esa escuela municipal, y que ahora queremos ponerle también remedio para darle más uso a ese edificio. Así que, bueno, yo creo que hoy es un día importante en el que Sonia y Huito van a hacer la presentación de esos libros. Para nosotros es muy importante que lo hagan aquí, en el Centro Cultural San Antonio, que, además, puedan haber hecho ese itinerario, junto con el presidente de Cáceres, que ha hecho ese itinerario, pues, totalmente accesible a este salón de actos. Y ya, pues, me lo van a permitir aprovechar la ocasión, pues, para reivindicar que todavía seguimos con una biblioteca pública cerrada, que seguimos con una sala de exposiciones cerrada, y que después ya de unas semanas, creo que va ya para tres semanas, que tuvimos una reunión con la Dirección General de Patrimonio, ¿no?, y en la Junta de Extremadura, en el cual les solicitamos que viniesen ya, después de haberles entregado ese informe exhaustivo del estado de la cubierta del Centro Cultural San Antonio. Estamos esperando todavía la visita de unos técnicos. No sabemos si los técnicos están teniendo algún problema para venir y ver in situ cuál es el estado y analizar ese informe exhaustivo que ya se hizo desde el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almendalejo, con sus arquitectos que realizaron el informe del estado de esa cubierta, de la ejecución del proyecto que se realizó ya hace unos pocos de años, en el cual se han observado muchísimas deficiencias en cuanto a lo que decía el proyecto y lo que se hizo. Y yo lo único que le pido desde aquí es sensibilidad a la Junta de Extremadura. Claro, el problema no lo tienen ellos. Aquí cada uno llora cuando le aprieta el zapato. Al que le aprieta el zapato es al Ayuntamiento de Almendalejo, ¿no?, que tiene la biblioteca cerrada. Pero yo ahí creo que hay un poquito de…, quizás falta de sensibilidad, no iba a decir de jadez, pero sí falta de sensibilidad porque la obra la hizo la Junta de Extremadura y la obra no está hecha como debería estar hecha. Y han sucedido cosas bastante importantes aquí, en este edificio, como para que la Junta se lo tomase un poquito más en serio. Yo desde aquí le pido que, por favor, que para desplazar a unos técnicos a 25 kilómetros, si tienen algún problema yo voy con el coche y los voy a buscar. Creo que Juan Daniel me acompañaría, ¿verdad? Y si tiene que poner su coche y los pone 25 kilómetros de Mérida de Almendalejo, tres semanas, a lo mejor vienen haciendo el camino de Santiago, ¿no? Pero creo que no. Creo que nos tenemos que poner un poquito más serios y ser un poquito más sensibles. Obviamente, si la sensibilidad no existe, pues entonces el Ayuntamiento de Almendalejo tendrá que mostrar otra cara. Tendrá que mostrar otra cara y tendrá que decir las cosas como son. Que si volvemos otra vez a hacer diferenciaciones por municipios, pues yo la verdad es que me duele. Porque si el Ayuntamiento de Almendalejo no hace diferenciaciones con nadie, sino que lo que intenta es que todo el mundo se pueda sentir igual, pienso que el Ayuntamiento puede tener el mismo trato de su Administración regional que es Administración de todos los extremeños, también de Almendalejo. Esperemos que todos estos problemas se solucionen, ¿no? Y podamos disfrutar de este edificio, como vamos a disfrutar hoy con la presentación de este libro, que podamos disfrutar con el acceso de todas las personas a estas instalaciones y que, desde luego, podamos brindar todos esos servicios a los ciudadanos, que ahora mismo están limitados y que estamos esperando un poquito de ayuda. Y digo así, un poco de ayuda, simplemente, aunque sea que vengan unos técnicos. Parece que Almendalejo en los últimos años se ha alejado muchísimo de la capital autonómica. Parece que se han multiplicado por diez los kilómetros que separan a las dos ciudades. El tema no está ya en la viga. El tema es que, cuando se ha producido el deterioro de una viga, toda la estructura, que va enlazada una con otra, pues se ha resentido. Y, después de hacer los estudios y de hacer esos análisis de las vigas, de los apoyos de esas vigas, pues hemos visto que es necesario hacer una actuación sobre ese techo. Yo creo que sería una irresponsabilidad total el solucionar el problema de una viga, hacer dos remiendos y decir que la estructura de un edificio ya está bien, cuando sabemos que no está bien, cuando sabemos que en octubre del año 2011, apenas tres o cuatro meses de la llegada de este nuevo equipo de Gobierno, al cual yo represento en la anterior legislatura, se hundió ese techo que tienen ustedes, completamente se hundió la nave de la biblioteca infantil, gracias a Dios que ocurrió en fin de semana y no ocurrió en un día de diario, porque si no hubiésemos tenido que lamentar. Cuando toda esa estructura se hunde y vemos que, como está ejecutada la obra, no se corresponde a lo que dice un proyecto, y unos años después vemos que vuelve a surgir un problema, yo creo que saltan todas las alertas y que lo que hay que hacer es ser más responsables y afrontar el problema en su totalidad y no poner parches. Yo, por lo menos, en la idea que tengo, podrá ser acertada o no, pero es la idea que tenemos que aquí hay que hacer una reforma total de esa cubierta. Para lo cual, el ayuntamiento ha encargado los estudios de ver la calidad de esas vigas. Ha hecho un estudio para ver cuál es el estado de apoyo de todas esas vigas en lo que son los muros. O sea, el ayuntamiento ya ha invertido del orden de 10.000 euros simplemente en hacer un previo estudio y exhaustivo que determina que aquí hay que hacer algo más. La sorpresa es cuando la Junta de Extremadura, pues, bueno, parece ser que aquí no ha ocurrido nada. Y yo creo que ha ocurrido algo importante, y es que la ejecución de un proyecto, cuando se realizó, para nada tiene que ver con lo que decía el papel a lo que se hizo. Vamos a ser todos responsables. Yo, como ayuntamiento, lo quiero ser. Pero necesito también que alguien se haga responsable de un proyecto que decía una cosa y que se ejecutó de otra. Es que, fíjense, que hasta en el proyecto venían que las vigas tenían que ser de roble. De roble y las vigas son de madera de pino, que la madera de pino es legal, ponerla y cumple con las especificaciones. Pero el proyecto ponía que eran madera de roble. Yo creo que si ustedes se compran un mueble en su casa de roble y se lo compran de pino, creo que la diferencia de precios es ostensible, ¿no? Bueno, vale, puede estar justificado. Pero lo que decía el proyecto era una cosa y lo que se puso en el proyecto, en la realidad, fue otra. Los apoyos de las vigas necesitaban tener unos sistemas que no existen y eso está ahí. Y los servicios de urbanismo del Ayuntamiento de Almendralejo y un técnico municipal, que es arquitecto, así lo ha constatado. Lo que dice el proyecto no es lo que se hizo. Y una de las causas por las que se hundió una zona de la biblioteca infantil fue porque cedieron esos apoyos porque no estaban hechos correctamente y cedieron totalmente las vigas porque resbalaron en el muro, porque no estaba hecho bien ese recibimiento de la viga en el muro. Bueno, si nos queremos poner una venda en los ojos, nos la ponemos. Yo no. Pero aquí hay también una parte que yo no voy a decir responsable en el sentido negativo, pero sí que tenía que mostrar esa sensibilidad para ayudar al Ayuntamiento sobre algo que no está hecho correctamente. Y, sobre todo, vamos ya a dejarnos de responsabilidades. Hay una biblioteca que está cerrada. Yo creo que con todo el criterio del mundo yo le digo a la Junta de Extremadura, que es junta de todos los extremeños del municipio de Almendralejo también, que tiene que ayudar a este Ayuntamiento para restablecer ese servicio. O es que los ciudadanos de Almendralejo no tienen ese derecho igual que otros ciudadanos de otras localidades por el hecho de que no haya una correspondencia política en el Ayuntamiento y la Junta. Yo espero que no sea por eso. No, a partir de ahora ya será algo continuo, lo que, desgraciadamente, el acceso tiene una parte de limitación, porque por donde han venido ustedes es una cubierta que creo que tiene que tener, pues, como digo, esa adaptación. Ahora no corre ningún peligro, ahora, pero yo no puedo garantizar un uso continuado, ¿no? Y, además, el acceso, gracias a Dios, ahora ya lo tenemos a través de este patio, del acceso por la puerta principal y luego el acceso a un ascensor, ¿no? Por lo tanto, este salón de actos se puede utilizar. Claro que sí. Aquí, desde luego, la estructura de la cubierta es totalmente diferente. Nada tiene que ver con la parte antigua del edificio, por lo tanto, la seguridad está más que garantizada y le podemos dar ya uso con la puesta en funcionamiento de este ascensor, ¿no?, que yo creo que ha mitigado casi la totalidad el problema de accesibilidad del edificio, porque ya se accede desde aquí también a la biblioteca, se accede a este salón y se accede a la sala de exposiciones. Bueno, pues, yo desde pequeño siempre he escrito, me ha gustado escribir, y, bueno, pues, en el año 2009 abro un blog, porque tenía un montón de textos que, bueno, pues, se van guardando en un cuaderno y, bueno, pues, decidí abrirlos un poco al mundo, abrir una ventana y exponer un poco esos sentimientos que te hacen sentir vivo. Entonces, pues, empiezo a publicarlos y me di cuenta de que, bueno, pues, que en poco tiempo llego a casi las 40.000 visitas, más de 500 seguidores en Facebook y, bueno, pues, realmente muchos me incitan que haga un libro con los mejores relatos, creo por Facebook que hago como para que la gente elija qué relatos les gusta más para que se publiquen el libro, como un casting, y, bueno, pues, eso llega a que se haga realmente mi libro, que gracias al país liderario, y, bueno, pues, ahí en este momento estamos en la segunda edición, se han vendido ya la primera edición, quedan 200 libros, y estamos en la segunda, y, bueno, lo que caiga, realmente la ilusión es dar a conocer mi obra, no el dinero, por supuesto que no, simplemente dar a conocer mi obra y que alguien se pueda sentir identificado con mis palabras y con mi forma de ver la vida. Pues, las temáticas son 46 relatos, 46 relatos de diferentes cosas, es decir, diferentes, pues, sentimientos, emociones, cosas que, como te decía antes, me hacen sentir vivo, cosas que me hacen pensar y que quiero que haga pensar a los demás. Entonces, pues, de todo, es que es un poco de todo, de sentimientos, sobre todo sentimientos que afloran. El libro, el libro es un sueño de fábula, está basado en personajes de cuentos infantiles, y en cuatro niños que van a ese mundo a hacer un repaso sobre los cuentos y los personajes de dibujo de sus mayores, personajes como Blanco Nieves, Celiciente, David Lomo, y lo que se trata es de no perder esa infancia nuestra un poquito tan bonita que teníamos. Bueno, pues, la verdad es que, entonces, le ha sido por una propuesta de un teatro de Alcosuba, y ya que se hizo y que salió también, pues, me quise lanzar a tener un recuerdo, y que todos tuvimos un recuerdo de esos personajes que no me gustaron tanto. ¿Por qué no? Me gusta mucho escribir, yo siempre sigo escribiendo y, no sé, a lo mejor doy una sorpresa, de que uno me sé, quién sabe. ¿Cuántos libros se han publicado? Pues, realmente, he hecho los editarios, digamos, un poco particularmente para mis amigos, se tiraron unos cincuenta sembrales, y se han vendido algunos, y lo que todo es saber difundir lo que a mí me ha gustado de mi infancia. ¿Y cómo se puede comprar el libro? Pues, el libro está en librería, o si no pueden, pero particularmente se vende. ¿Cuál es tu fábula preferida, Sonia? La fábula preferida, el libro no es varias fábulas, sino una fábula completa, y la historia de sí es muy bonita, y yo creo que les han encantado las rojas. ¿Cuál es tu cosa que ha estado escribiendo? Pues, sinceramente, se tardó muy poquito, porque el plazo de ese teatro era de quince o veinte días, y en quince o veinte días se nació ese sueño de febrero. Bueno, está dedicado a mi familia, y a la gente que me quiere, pero mayormente a mi familia. Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados, y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo, en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Donemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo, e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Marcesa, calidad y fiabilidad.